Esa mujer me está mentando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado No vivo y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuán de amor Y que ahora los quiero Ay, corazón espina Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo duele el amor Ay, cómo duele el amor Ay, cómo duele el amor